Y me digas si me quieres, como yo te quiero a ti Si en tus sueños me recuerdas, como te recuerdo a ti Esta canción es para ti, para que tú te acuerdes de mí, de mí Solo voy contigo, lleno de felicidad Y muy juntos estaremos, toda una eternidad Esta canción es para ti, para que tú te acuerdes de mí, de mí Y me digas si te acuerdes de mí En el cielo, las estrellas, brillan de felicidad Pues al vernos siempre juntos, su esplendor es mucho más Esta canción es para ti, para que tú te acuerdes de mí, de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!